Juan Ferreras dio los detalles de cómo la mujer se las ingenió para llevarse la bebé, mientras la policía ya elaboró un retrato hablado de esta. Lo que sí sabemos fue que la persona estuvo en una cama y cuando se le abordó, confundió y dijo que ella estaba esperando una hermana que le estaban haciendo cesárea en ese momento, y a lo mejor entiendo que eso pudo haber confundido a la seguridad. Y no haber tomado medidas, de haberla sacado inmediatamente. Señaló que por el hecho han sido investigadas varias personas, incluyendo el personal de seguridad del Centro de Salud. La seguridad también está siendo investigada, por lo tanto vamos a dejarlo hasta ahí, para que sean los organismos investigativos del Estado que han estado muy activos, toda la noche de anoche, todo el día de ayer y todo el día de hoy, para que ellos prosigan con sus investigaciones. La bebé robada es hija de la joven Noelia Sánchez Lara, de 32 años de edad, quien alumbró gemelas el pasado lunes en la noche en la maternidad del Hospital Presidente Estrella Ureña. Con el robo de esta suman cuatro los bebés robados en el año y pico. De estos dos, incluyendo el de ahora, han sido en el Hospital Estrella Ureña de Santiago. Katy Alcántara les informó.